mi gente, mi gente, mi gente saliendo aquí en medio de todo el edificio oh yes oh yes here are right yes mi gente, estoy super corto de batería ya mismo vienen por mi socorro pero aquí salí y nada, de aquí yo voy a doblar y me dice el GPS que lo siga por ahí para abajo pues voy a grabar lo que haya por ahí para abajo hasta que tenga de nuevo carga pero por ahí a disfrutar por ahí son 23 minutos y ya ustedes saben que esto es emocionante, emocionante mire como se ve aquí, todo estamos dentro de todo los edificios así que vamos para encima yo me lo voy a disfrutar y después les cuento y si acaso un cantito, pues les mando un cantito bueno mi gente después de caminar en línea recta todo esto por aquí veo un 7-Eleven voy a comprar agua y vamos para allá mi gente, zapatito un zapatito guindado no sé si se lo logran apreciar ahí oh yes mi gente, después de parar el Mercedes-Eleven veo esa pizzería ahí que hay que probarla dice Little Italy se ve fino miren como son los zapacones aquí no se equivocan ya me voy a retirar esto aprietan aquí y sale para acá y aquí el reciclaje que voy a tirar esto cuando me lo vea ahora y aquí el reciclaje ¿qué será esto? madre maría si aquí lo dice míralo aquí ok mi gente no han dejado de pasar no han dejado de pasar estas personas vestidas así pero yo estaba en una llamada telefónica justamente cuando no tengo nada de carga pero mira que chulería el ambiente de aquí para allá esto china también pero como yo vengo de acá déjame explorar primero esa área sin batería y después exploro la otra sin batería ahora sí ahora fue que entramos aquí vamos a ver qué es la que hay les voy a enseñar con cautela mi gente no se equivoquen no se equivoquen no se equivoquen y Pokémon nunca puede faltar yo no sé pero el tiempo es oro y ahí no venden tiempo jajajaja qué clase de fila aquí hacemos la primera curvita como decimos la primera curvita miren todo así son las tiendas son tienditas chiquitas esto es como el paseo Gautier allí en el centro y corazón de Puerto Rico en Caguas algo así mira cómo se escucha esta porquería de carro mira mira cómo se escucha esta porquería de carro jajajaja y a plena curva que venimos de allá que venimos de allá a plena curva es que está esto mira qué lindo esto sí que sí es que está listo el nuevo estilo mi gente el nuevo estilo la gente no se acaba hasta ahora van cuatro cuadras y no se acaban y mucha musiquita de allá y para allá continúa si, si todo eso todo eso mi gente aquí, aquí todo eso todo eso aquí también venden tiempo mi gente vamos a ver voy a buscar la receta y lo vamos a hacer en el canal después espero que se haya grabado algo de lo que venden ahí para entonces hacerlo ahí y por aquí no se practican las peleas callejeras ahí está ahorita por si acaso lo que vimos era como que como que el lugar el lugar más activo ya aquí van disminuyendo a medida que se siguen alargando las cuadras se sigue disminuyendo la intensidad de la del Chinatown de la cultura de lo que haya pero esa era la calle principal lo que vimos es lo que está más activo que entiendo que era esta calle si no era esta es la que baja pero es lo que está cool sabe está cool no no se crean otra cosa está está cool para estar mi gente hay tanta música que discordan pero aquí hay música y acá hay música hay que venir con guía porque la verdad que ellos tienen sus tradiciones y su historia y todo eso y estas estatuas como que no las conozco entre los segundos baños públicos que veo en Nueva York los segundos algunos no se pueden hidratar bien porque corren el riesgo de tener que buscar un buen palo gente vamos a ver que es lo que hay aquí hay helado así de esa marca que yo compro vamos a ver que es la que hay mi gente de frente a ver si lo capto de frente para allá va